¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Repaso a la actualidad de Nuestra Tierra en este miércoles 22 de marzo continúan las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén, colectivo que esta mañana se ha concentrado en el campus de Las Lagunillas, coincidiendo con la visita que ha realizado el consejero del área para inaugurar un nuevo edificio. Afirma este colectivo que la situación actual es de riesgo para el futuro de la universidad. Enseguida les hablamos de ello. Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado esta semana la declaración como municipio turístico de Andalucía para Úbeda, declaración que implica un reconocimiento como destino destacado que soporta un peso importante por el volumen de visitantes en determinadas épocas del año. Precisamente, como un elemento que va a vertebrar la zona comercial en el que se asienta, además de ser un gran eje turístico, gastronómico y cultural, también se ha presentado en las últimas horas el proyecto de reforma del mercado de abastos de Úbeda. Noticias que enseguida les ampliamos antes los titulares. El consejero de Universidad José Carlos Gómez Villamandos y el rector de la UJA Juan Gómez han inaugurado esta mañana el nuevo edificio del Centro de Investigación y Transferencia Empresarial del Campus de las Lagunillas, una visita ante la que la Plataforma en Defensa de la Universidad ha pedido al consejero para que acceda a mantener una reunión tal y como prometió públicamente en su anterior visita a Jaén. La Diputación Provincial ha destinado 150.000 euros a la construcción de una senda para facilitar el acceso peatonal al yacimiento arqueológico de Cástulo en Linares, actuación por parte de la Administración Provincial en un enclave singular referente del viaje al tiempo de los íberos y de la oferta cultural y monumental de la provincia. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado la declaración como municipio turístico de Andalucía para Úbeda. Se trata del último trámite después de que el Consejo Andaluz de Turismo diese el pasado mes de diciembre el visto bueno a todos los informes. En Baeza se ha presentado el cartel de la que será la cuarta corrida de toros del Renacimiento que se celebrará el próximo sábado 6 de mayo. Toros de las ganaderías de Domingo Hernández y García Grande para los diestros Castella, Manzanares y Talavante. El consejero de Universidad José Carlos Gómez Villamandos y el rector de la Universidad de Jaén Juan Gómez han inaugurado esta mañana el nuevo edificio del Centro de Investigación y Transferencia Empresarial del Campus de las Lagunillas. Una visita ante la que la Plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén ha pedido al consejero para que acceda a mantener una reunión tal y como prometió públicamente en su anterior visita a Jaén. El consejero de Universidad de Investigación e Innovación José Carlos Gómez Villamandos ha visitado la capital este miércoles para inaugurar el nuevo edificio de investigación de la Universidad de Jaén. En su intervención ha elogiado el mandato del rector saliente y ha mencionado su intención de cerrar pronto el acuerdo con los rectores andaluces acerca del modelo de financiación. Compromiso claro por parte de la Junta de Andalucía en la financiación de este proyecto a través de fondos FEDER, 4,8 millones de euros, pero más que esa solamente lo que es la construcción del edificio, que es tremendamente importante, creo que con esto lo que ganamos es con un espacio, con una infraestructura de primer nivel y sobre todo una infraestructura que le va a permitir a la Universidad de Jaén también captar y retener más talentos, más personas con esa capacidad de investigación, de transferencia del conocimiento a la sociedad y que va a redundar positivamente no solo en los excelentes indicadores de investigación y de transferencia que ya tiene la Universidad de Jaén y que se ven claro en ese posicionamiento que tienen en los rankings internacionales y por lo cual, rector, te felicito porque tú has sido gran artífice de ese posicionamiento, sino también además en esa conexión con el sector productivo, con la sociedad jienense. La Universidad de Jaén es una universidad tremendamente conectada con su territorio, que atiende a las necesidades de desarrollo económico y social de su territorio y así se ve con las temáticas y los laboratorios que aquí hay, temas de ingeniería, de fabricación aditiva, temas de materiales, temas relacionados con las energías limpias y, cómo no, con el aceite de oliva. El modelo de financiación está muy avanzado, esperemos cerrar un preacuerdo con los restores en breve con el objeto de poder luego seguir trabajando el tema con la representación estudiantil, con los consejos sociales y la representación sindical. Lo que sí os digo es que hay una serie de premisas que son inamovibles. Por un lado, la plurianualidad que se mantiene en el modelo, se incorpora, más que se mantiene, se incorpora al modelo. Por otro lado, una convergencia para que aquellas universidades que están en una situación más complicada económicamente puedan alcanzar en un breve periodo de tiempo a las que están en una situación mejor. Y por otro lado, de luego, asegurar la financiación del 100%, evitando cualquier situación de deudas que se puedan generar entre la comunidad autónoma y las universidades. Y facilitándole, además, el uso de sus recursos en cualquier dimensión para facilitar las inversiones y, de esa forma, contribuir de una forma importante al desarrollo. Espero nos comprometimos a tener el modelo para la primavera, para el mes de mayo y, bueno, vamos en buen ritmo y espero que podamos tener un primer documento acordado por las partes. Este va a ser un documento, lo puedo asegurar de consenso, lo podamos tener, como he dicho, en el mes de mayo. Por su parte, la Plataforma en Defensa de la UJA se ha manifestado frente al nuevo edificio, esperando, sin éxito, que el consejero atendiera sus demandas, pero este incluso ha rehusado saludar a los miembros de esta iniciativa allí presentes. El problema para nosotros es que hay una enorme opacidad en las cifras. Bueno, diríamos, utilizando un término que está muy de moda, que hay un relato perverso sobre la financiación, sobre el modelo de financiación de las universidades públicas. Tenemos algunos avances y, precisamente, esa es la razón de nuestra insistencia en querer que nos reciba el consejero, para que nos explique exactamente cómo se aplicaría el modelo de financiación y en qué medida nos afectaría, porque hasta ahora hay cifras, cifras que en algunas ocasiones se aportan desde la consejería para todo el modelo público andaluz de universidades, cifras globales a las cuales no tenemos acceso para conocer exactamente en qué medida afectan a la Universidad de Jaén. Y la razón de ser de esta convocatoria es, nuevamente, solicitarle al consejero una reunión para conocer esas cifras, para conocer en qué medida ese modelo de financiación nos va a afectar. Somos personal de la universidad implicado que lo único que estamos demandando es conocer exactamente esa financiación, pero imagino que en cualquier momento, cuando menos nos lo esperemos, aparecerá aprobada, concretada y quizás publicada en el Bojan y ya probablemente no podamos reaccionar de ninguna manera. El tejido empresarial de Linares ha conocido hoy las oportunidades que representan las convocatorias de ayudas del Plan de Recuperación, impulsado por el Gobierno de España y financiado con los fondos europeos Next Generation. El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha participado, junto al alcalde de Linares, Javier Perales, al presidente de la Confederación de Empresarios, Bartolomé González, y al secretario general de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares, Francisco López, en la inauguración de la Jornada Financiación Europea e Incentivos a Empresas, organizada por la CEG, con la colaboración de la Administración Provincial. Esta jornada se está celebrando en los seis municipios de la provincia, mayores de 20.000 habitantes. Ha reconocido la labor que está desarrollando la CEG para que esta información llegue hasta el último empresario de nuestra provincia, además de poner toda la estructura de la Confederación a disposición de los mismos. La Diputación Provincial, que ha destinado 150.000 euros a la construcción de una senda para facilitar el acceso peatonal al yacimiento arqueológico de Cástulo en Linares, actuación por parte de la Administración Provincial en un enclave singular que es referente del viaje al tiempo de los íberos y de la oferta cultural y monumental de la provincia. El proyecto ha supuesto la construcción de una senda peatonal que parte de la puerta norte de esta ciudad y que llega hasta el edificio cristiano en el que también actuó la Diputación. Así lo ha explicado el presidente de la Administración Provincial que ha visitado esta mañana este conjunto. El camino cuenta con 375 metros de longitud y abarca desde el aparcamiento y el centro de recepción de visitantes del yacimiento hasta el centro urbano de la ciudad iberorromana. Además, a lo largo de esta senda se han habilitado varias zonas de estancia dotadas con mobiliario para el descanso de los visitantes y la contemplación de los restos arqueológicos. Una intervención que ha incluido también la preinstalación de conducciones para el drenaje del agua de lluvia, el sistema de alumbrado y la fibra óptica, así como la colocación de barandillas, pasamanos, bancos de madera y papeleras. El proyecto se suma a las distintas intervenciones que ha realizado la Diputación en este yacimiento. La última actuación que la Diputación Provincial hemos acometido en este enclave singular y referente del viaje al tiempo de los íberos y de la oferta cultural y monumental en la provincia de Jaén. Una actuación que ha supuesto la construcción de esta senda, que parte de la puerta norte de la ciudad y que llega hasta este templo que tenemos a nuestra izquierda en el que también actuó la Diputación Provincial en el año 19. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado la declaración como municipio turístico de Andalucía para Úbeda. Se trata del último trámite después de que el Consejo Andaluz de Turismo diese el pasado mes de diciembre el visto bueno a todos los informes. Junto a Úbeda también se han aprobado municipios turísticos, se han declarado a Mojácar en Almería y Minas de Río Tinto, Palos de la Frontera y Moguer en Huelva. Con estas cinco nuevas declaraciones Andalucía cuenta ya con 43 municipios turísticos. Así, lo anunciaba Ramón Fernández Pacheco, portavoz del Gobierno de la Junta, tras el Consejo de Gobierno de ayer por la tarde. En primer lugar, la aprobación de la declaración de cinco nuevos municipios turísticos en Andalucía. Se trata del municipio de Úbeda, en la provincia de Jaén, del municipio de Mojácar, en la provincia de Almería y de los municipios de Minas de Río Tinto, Palos de la Frontera y Moguer en la provincia de Huelva. Con estas nuevas incorporaciones, el total de municipios turísticos en nuestra tierra asciende ya a 43. Como saben, esta declaración implica un reconocimiento como destino destacado a municipios que no alcanzan los 100.000 habitantes y que soportan un importante peso en cuanto al volumen de visitantes que reciben en determinadas épocas del año. Con esta fórmula, con esta declaración, facilitamos la elaboración de convenios de colaboración y de otros acuerdos para poder compensar precisamente a los municipios por esa carga y por esa demanda en la prestación de los servicios municipales estacional durante los meses vacacionales. Apoyo al turismo y apoyo al municipalismo. Declaración que implica un reconocimiento como destino destacado que soporta un peso importante por el volumen de visitantes en determinadas épocas del año. Por tanto, se consideran municipios turísticos aquellos que no superen los 100.000 habitantes y que cumplan una serie de requisitos reglamentariamente establecidos, entre los que está la población turística asistida, la oferta turística o la obligatoriedad de contar con un plan municipal de calidad que contemple medidas de mejora de los servicios y prestaciones. Asunto que ha tenido su reacción en el plano local. El Ayuntamiento de Úbeda afirma no haber tenido constancia oficial de dicha declaración. Desde el Ayuntamiento de Úbeda, la concejala de turismo Elena Rodríguez ha declarado que el consistorio uvetense no tiene constancia formal ni comunicación de la Junta que indique que la declaración se haya llevado a cabo. Según ha podido comprobar esta redacción, otros municipios, como Minas de Río Tinto, tampoco habrían sido notificados de la declaración como municipio turístico, un asunto que sí figura en los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de ayer martes, publicado en su portal oficial. A día de hoy no ha sido comunicado oficialmente a este Ayuntamiento, cosa que no entendemos porque sí que lo ha sido comunicado oficialmente al PP local y nos parece de una absoluta deslealtad hacia el Ayuntamiento de Úbeda. Por eso nos resultan aún más sorprendentes las declaraciones que hace el Partido Popular de Úbeda cuando habla de lealtad y compromiso del Gobierno del señor Moreno Bonilla con la ciudad de Úbeda por la noticia que acabo de mencionar, que además tengo que decir que viene con casi un año de retraso. Úbeda ya reconoce el anteproyecto de reforma integral del mercado de abastos y finalmente cuenta con el visto bueno de los servicios técnicos de urbanismo y los vendedores del mercado se dará a luz verde a la redacción del proyecto a final de este espacio. El Ayuntamiento de Úbeda continúa dando pasos para que la reforma integral del mercado de abastos sea una realidad. A tal efecto se ha presentado a la ciudadanía y a la Asociación de Vendedores del Mercado de Abastos el proyecto básico de la citada intervención redactado por la empresa adjudicataria, la sevillana BaumLab Arquitectura. Una actuación que en primera instancia se financiará con recursos propios a través de un préstamo de 2,2 millones de euros. Según la alcaldesa, Toni Olivares, si los vendedores y los servicios técnicos de urbanismo lo ven bien, se dará luz verde a la redacción del proyecto final para la que la adjudicataria contará con un plazo de tres meses. En cuanto al solar de la antigua cárcel, ubicación provisional a la que se trasladará el mercado para su remodelación, Olivares ha informado que el Ayuntamiento cuenta con el convenio de uso gratuito del solar hasta que la compra se oficialice con SIEPSE. En él, como ya avanzó este medio, se pretende instalar una carpa que garantice el ejercicio de la actividad, para lo cual el Ayuntamiento ha llevado a cabo los primeros trámites para la licitación. Ya hemos iniciado los primeros trámites para esa licitación, que no es otra que los presupuestos, la modificación de crédito para que el dinero esté y por lo tanto dar el siguiente paso de trabajar en el pliego, con lo cual creo que este equipo de gobierno está cumpliendo con la ciudad y está cumpliendo con los vendedores y vendedoras y usuarios y usuarias habituales del mercado de abasto. Yo espero que todos estos obstáculos que hemos tenido en el camino no se vuelvan a repetir, porque eso, como digo, va en detrimento de la ciudad y que pronto, para el bien de Úbeda, sea una realidad esta remodelación integral del mercado de abasto. Desde luego, este equipo de gobierno ha puesto todo su empeño en un objetivo y de esta alcaldesa de manera personal. En cuanto al anteproyecto en sí, el arquitecto jefe de Baumlab Arquitectura, Miguel Gentil, ha precisado algunas de las líneas fundamentales. Sobre todo la pretensión es lanzar el edificio al siglo XXI, ha indicado Gentil. Pretendemos modernizar una joya del patrimonio moderno de la ciudad, recuperar una joya del racionalismo y brindarla a la ciudadanía y a las personas que en él trabajan. Esto es un nuevo capítulo de un libro que comienza en 1500 con la fundación del convento de Nuestra Señora Coronada y que desarrolla toda la historia de la ciudad en estos últimos seis siglos y que con nuestro proyecto pretendemos lanzar al siglo XXI. Un mercado de abastos es el alma de una ciudad y cuando el mercado entra en decadencia, pues está siendo síntoma de una circunstancia que es necesario revertir. Con nuestro proyecto estamos intentando recuperar una joya del patrimonio de la ciudad, que no es solo el patrimonio antiguo, sino también el patrimonio moderno forma parte de lo que Úbeda es. Esto es una joya escondida del racionalismo y este proyecto pretende cogerla y lanzarla hacia el siglo XXI, por supuesto, brindándosela a la ciudadanía y a las personas que trabajan en ese lugar. Y está ya a disposición un nuevo espacio más en la ciudad de Úbeda tras los trabajos de remodelación que el Ayuntamiento ha cometido en el barrio San Pedro, en concreto la plaza alcalde Pedro Sola, que ha sido transformada en un espacio abierto a la ciudadanía, facilitando la accesibilidad y el uso por parte de vecinos y vecinas. La intervención ha pretendido, según la regidora Tony Olivares, abrir la plaza a la ciudadanía y eliminar los obstáculos que en ella se encontraban, entre ellos un árbol central cuyas raíces empezaban a levantar el pavimento, imposibilitando la convivencia vecinal en este espacio. Según Olivares, el talado del árbol fue mayoritariamente respaldado por el vecindario. Hemos, en primer lugar, abierto la plaza, quitando los obstáculos que había en medio, entre ellos un árbol que tenía muchos años pero que estaba totalmente podrido, que las raíces estaban levantando toda la plaza y que era un obstáculo en el tránsito peatonal por la misma y además un corte que fue apoyado por los vecinos del barrio o por la inmensa mayoría de los vecinos del barrio. Hemos creado y mejorado las zonas jardinadas de la plaza, hemos creado una zona de bancos corridos utilizando material reciclado que permite esa convivencia de los vecinos y hemos creado dos zonas de las que carecía esta plaza, que es una zona de juegos para los más pequeños y una zona de juegos biosaludables para los pequeños pero también para la población de mayor edad. Hemos hecho una plantación nueva de plantas, hemos respetado los ejemplares de árboles que llevan muchísimos años en la plaza. Igualmente ha indicado que se han mejorado las zonas verdes y se ha creado un espacio de juegos para los más pequeños. En cuanto al busto del alcalde Pedro Sola, Olivares ha apuntado que se encontraba en un estado deteriorado y a tal efecto un cantero de la localidad se encuentra modificando su diseño y material. Y más proyectos, más obras. La alcaldesa de Baez ha informado hoy sobre la actuación que este consistorio ha realizado en el camino de San Antonio para mejorarla y convertir este trazado gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. Marínca ha explicado que se trata de una actuación cofinanciada con fondos europeos que, como ha comentado el Edil, es espejo con la ciudad de Úbeda para poner en valor esta antigua vía pecuaria que era transitada por el poeta Antonio Machado. El presupuesto global del proyecto ha sido 135.000 euros para un tramo de unos dos kilómetros y medio en los que se ha mejorado el recorrido y se ha completado con la instalación de bancos e hitos informativos. Sí, es verdad que es una de las intervenciones más bonitas que estamos presentando en los últimos días y que, sobre todo, tiene la certeza de que este trabajo redunda no solo en beneficio del medio natural de Baeza, sino también de una forma muy bonita de entender también la poesía, los personajes históricos y nuestro entorno de las dos ciudades y la conexión de las dos ciudades a través del poeta. Bajo el título Cocinas, una introducción práctica a la etnografía de la vida cotidiana, la UNED, en colaboración con el Ayuntamiento de Úbeda, ha puesto en marcha unas jornadas que abordan la transmisión del conocimiento cultural a través de la gastronomía. Se pretende con ello ilustrar la cultura y sus procesos a partir de lo más cercano y familiar. Es un taller para introducir al público al método etnográfico, entrenando la mirada antropológica y aportando vivencias y experiencias a una investigación colaborativa en curso. Las cocinas como lugar desde donde se mira el mundo, un espacio con vida propia desde el que entender infinitas realidades, como comentaba el Catedrático de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces. Esto es un taller que es también una investigación, es una investigación colaborativa o participativa. Eso quiere decir que por una parte nos interesan las cocinas porque son lugares de vivencias intensas, son un laboratorio de la vida cotidiana y de las relaciones personales y de las relaciones familiares. Es un sitio donde no solamente se cocina, sino que además se come, se discute, se hacen y se deshacen matrimonios, se educan los niños, en fin, hay mucha vida en las cocinas. Y entonces esta es una investigación no de cocina, sino sobre la vida en las cocinas, sobre lo que pasa en ellas. Al mismo tiempo es un taller, porque nuestra manera de investigarnos es meternos en la casa de cada cual sin pedir permiso, sino justamente convocar a personas que tienen cosas que decir y tienen experiencias valiosas que transmitir. Con él lo que se pretende es estudiar un poco el vivir y el sentir dentro de la cocina. Como sabéis, la mayoría de la vida de un hogar muchas veces transcurre dentro de una cocina. Para nosotros la verdad es que es un placer desde el Ayuntamiento poder volver a colaborar con la UNED. Y en Baeza se ha presentado el cartel de la que será la cuarta corrida de toros del Renacimiento, que se va a celebrar el 6 de mayo. La corrida será a cargo de Belagua Eventos, empresa adjudicataria, quien conducirá la cuarta corrida con toros de las ganaderías de Domingo Hernández y Garci Grande para Castilla, Manzanares y Talavante. Las entradas para la corrida del 6 de mayo están ya a la venta desde 35 euros en los puntos habituales. El Ayuntamiento de Santo Tomé ha consolidado los puestos de trabajo del personal laboral del consistorio que enlazaban contratos temporales pasando ahora a fijos. Después de casi 20 años, muchos de ellos. Después de meses de valoraciones, negociación sindical, pruebas y exámenes, se consolida el personal laboral de acuerdo a la normativa europea. Se acabaron los contratos temporales en el Ayuntamiento de Santo Tomé, donde una veintena de personas que componían su personal laboral ha pasado a personal fijo. Y han tomado posesión de su puesto de trabajo definitivamente, como ha explicado el alcalde, Francisco Jiménez. Es una, hacemos referencia a lo que es ya la normativa europea, porque nadie podía estar con contratos temporales, y lo que hemos hecho ha pasado todo a personal fijo. Es un trabajo que se ha hecho muy concienzudo, ha sido un trabajo bastante claro, bastante transparente, ha estado en todos los medios informativos que tenemos para que se haga toda la publicidad necesaria, y al final, bueno, pues las personas que hoy van a tomar juramento o van a tomar consideración de lo que va a ser su nuevo puesto de trabajo, que va a ser lo mismo, lo único que pasa es que van a tener lo que es un poco de más tranquilidad a la hora de que sean puestos fijos y puestos que estén ahí para toda la vida hasta que se jubile. El trabajo va de todo, va desde el arquitecto, va pasando por personas de limpieza, van también personas en el colegio, en el campo de fútbol, en los servicios municipales de limpieza, cementerio, en fin, que es una variedad muy grande que teníamos aquí, y al final pues hemos tenido que ser todas aquellas personas, unas veintenas de personas van a estar nuevamente con ese tipo de contratos. Se acaba el contrato temporal y llega por un contrato fijo aquí en el ayuntamiento. Para trabajadores como Esperanza, directora de la Escuela Infantil, o Federico González, arquitecto municipal, ha sido muy importante consolidar sus puestos de trabajo y supone una gran tranquilidad. Pues bueno, tiene un significado muy importante, porque después de muchos años se reconoce nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, aunque a nivel de nuestro trabajo no va a variar nada, y ya está, estamos muy contentos de poder estar aquí. Sí, la verdad es que era muy importante, porque el hecho de poder consolidar el puesto de trabajo que uno lleva desempeñando toda la vida, pues es fundamental, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de organización personal, laboral y a todos los niveles. Desde personal de limpieza, jardineros y otros servicios municipales, han asegurado su situación laboral. Y esta mañana la Junta de Portavoces de los Grupos Políticos del Ayuntamiento de Cazorla ha analizado el informe de la Cámara de Cuentas de 2019 en la Comisión de Hacienda. La oposición prácticamente se ha alineado a la hora de entender lo planteado por el equipo de gobierno en relación a lo complicado del papeleo y la burocracia que envuelve a los ayuntamientos para cumplir con las recomendaciones del órgano fiscalizador de la Cámara de Cuentas, aunque muchas de estas recomendaciones están en proceso de regulación. El portavoz popular, Juan Alberto Adán, considera que la más complicada va a ser la consolidación de los puestos de trabajo del personal laboral que viene enlazando contratos temporales y donde estaríamos hablando de 25 personas. Es verdad que hay mucha burocracia detrás. Y, hombre, a mí mismo nos suena todo un poco a chino porque son muchas cosas las que hay que cambiar y las que hay que modificar. En algunas son más chocantes, otras más chocantes. La relación del puesto de trabajo, la valoración, la forma de los contratos menores... Son muchísimas cosas que en el 2019 la Cámara de Cuentas nos pide que se mejoren para los sucesivos. Yo creo que según, bajo mi punto de vista, creo que la revaloración del puesto de trabajo es la más complicada, es la que puede levantar más suplicaciones. Lo otro, al fin y al cabo, es mucho papeleo y es lo más complicado. El portavoz de Adelante Cazorla, Francisco Amores, ha manifestado que le preocupa consolidar la estabilidad de los trabajadores del Ayuntamiento y que la burocracia ralentice el funcionamiento del mismo a la hora de tener que pasar por pleno cada gasto. Son todas complicadas, por ejemplo, ahora hay una avería y hay que comprar un motor de, yo qué sé, de eso. Entonces, pues tienes que hacer un prepago de eso y entonces llevarla al pleno para que lo utilicemos el pleno. Y esa es una de las mayores, porque si hay urgencia, si tenemos que comprar... Ya no es como antes, que tú pagabas, en fin, lo hacías, pero no, ahora tienes que autorizarlo. Entre otras decisiones, se ha tomado la de extinguir el Patronato Municipal de Bienestar Social, como recomienda la Cámara. En el próximo pleno se llevará una nueva ordenanza reguladora del servicio de agua y modificar el término de tasas por precios públicos en la empresa pública del agua y cerca. En relación a la depuración de saldos de presupuestos anteriores, se pedirá la colaboración de la Diputación. Ya habíamos tenido algunas reuniones previas en las que se ha ido informando de aquellas cuestiones que se han ido incorporando y que se han ido mejorando en los procedimientos. Por eso decíamos ayer que ya hay cuestiones que están mejoradas con respecto al año 2019 y otras decisiones, bueno, porque tendremos que ir tomando. Esta mañana, fundamentalmente, hemos estado hablando también del Patronato Municipal de Bienestar Social, de que habrá que iniciar el proceso de extinción, conforme nos recomienda la Cámara de Cuentas. La verdad es que, bueno, a todos nos hubiera gustado, de alguna forma, creo, mantenerlo e impulsarlo, pero si la recomendación es esa, bueno, pues, iniciaremos ese procedimiento de liquidación o de extinción. Y, por otro lado, también hemos estado viendo, bueno, pues, que para el próximo pleno, probablemente para el jueves de la semana que viene, ya podamos tener una ordenanza reguladora del servicio de agua de forma diferente, no por tasa, sino por precio público o aquella cuestión que corresponda. También hemos estado, bueno, pues, comprobando que, bueno, ya se han incorporado personal también al área de recursos económicos para ir trabajando en esas depuraciones de saldo a las que nos hacía referencia. Pediremos colaboración a la propia Diputación Provincial de Jaén para que nos ayuden en depuración de saldo de años anteriores que desvirtúan, de alguna forma, bueno, pues, la situación contable del ayuntamiento y podría mejorarla incluso con esa depuración de saldo. Así que, bueno, pues, trabajando y poco más. Insistiendo en que el análisis de la Cámara de Cuentas ha venido bien al ayuntamiento. Enseguida les contamos más a vuelta de pausa hasta ahora. Volvemos con más asuntos tras la pausa. La Asociación Renacencia es un año más la que se encuentra tras un evento que aglutina a la comunidad educativa y que implica a centros que provienen de distintos puntos de la provincia, incluso de fuera de Jaén. La presidenta del colectivo Maricarmen Botella espera recuperar cifras de asistencia prepandemia. Como novedades, en la presente edición, todas las actividades y talleres se realizarán de forma presencial, abandonando completamente el formato online empleado durante la COVID-19. Los talleres tendrán lugar el martes por la tarde. Entre las entidades colaboradoras se encuentran las Universidades de Castilla-La Mancha y de Isabel Primera de Burgos, encargada la primera de ellas de la conferencia inaugural. Colabora nuevamente el Ayuntamiento de Úbeda a la Asociación Astronómica Quarks de Úbeda, sumándose la Fundación Caja Rural con la firma de un convenio con los organizadores. Estamos intentando recuperar los números de antes de la pandemia, pero todavía nos mantenemos cautelosos y entonces este año solo vamos a tener monitores de la asociación y además se ha ofertado a todos los centros de Úbeda, que estamos muy contentos de que hay nuevos centros que se han animado a participar como monitores, independientemente luego de los centros visitantes. Pero seguimos siendo cautelosos con el tema de los espacios, aunque ya no haya ninguna restricción. El año pasado ya se hizo el experimento, que era un experimento a ver qué tal se llevaba en el nuevo espacio de la central. Creo que fue un éxito absoluto, porque es un espacio que la ciudad ha asumido como uno más propio, y donde los centros, pese a las distancias que pueda parecer que haya entre algunos centros, pues realmente ahora lo hemos visto con el V de Renace, que se vuelcan de forma absoluta. De hecho, los centros ya están preparando las visitas para Renacencia, que será a partir del 24 de abril. Dan valor al hecho de que es una asociación el que monte estos talleres y con personas voluntarias, es decir, que dan su tiempo para impulsar la ciencia, yo creo que es un elemento fundamental. Y más, después de haber pasado la pandemia, que hemos visto lo importante que es la ciencia en nuestra vida, y que al final tenemos también a los jóvenes impulsarlos a eso, a ilusionarlos por la ciencia y que al final sean capaces de ser científicos, que eso yo creo que no hace falta y al final es un bien grande para la sociedad. Y la Fundación Caja Rural de Jaén ha firmado en la comarca de Las Villas tres nuevos convenios para mantener la colaboración con tres entidades que trabajan en distintos ámbitos sociales. La convocatoria rural solidaria del área social de la Fundación Caja Rural ha propiciado que en este proyecto de 2023 se puedan suscribir convenios con la Asociación Afavil de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Villanueva del Arzobispo, con la Asociación contra las Adicciones Elige Vida también de Villanueva y con la de Villacarrillo Manos Inteligentes de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual. Se trata de ayudas para contribuir a poder prestar ciertos servicios a los usuarios de estas entidades, firmándose los convenios en las sedes de la Caja Rural de ambas ciudades de la comarca. Bueno, pues al final venimos a firmar un convenio tanto con la Asociación de Alzheimer de aquí de Villanueva del Arzobispo y con una asociación nueva de Elige Vida que trata sobre... está interviendo en las adicciones. Y luego en Villacarrillo vamos a firmar con manos inteligentes. Son tres convenios que menos elegidas, son tres convenios de continuidad que firmamos todos los años con las asociaciones tanto de Villanueva como de Villacarrillo. Fundamentalmente acompañar a las asociaciones para que puedan ejecutar su misión. Es decir, nosotros económicamente lo podamos apostar para que ellas puedan seguir manteniendo sus proyectos y sus iniciativas. La Asociación Afavil ha presentado el proyecto Estimulación Cognitiva a Domicilio donde por los trabajadores de la asociación prestarán la asistencia en las viviendas de los usuarios evitándoles desplazamientos. Consistirá en acercar la terapia de estimulación cognitiva a través de las nuevas tecnologías con tablets o de manera tradicional con lápiz y papel a los enfermos y enfermas de Alzheimer. Se trata de un proyecto de estimulación cognitiva a domicilio cuyo ámbito de cobertura es Villanueva, Innatoral y Sorihuela y las zonas rurales geográficamente dispersas como las aldeas. Y se trata de que tanto la psicóloga como dos monitoras van a los domicilios de esos pacientes enfermos de Alzheimer y les presentan una estimulación basada en las nuevas tecnologías, en la estimulación cognitiva tradicional y lo que se intenta es que la mayor parte de esa población que no tiene recursos ni públicos ni privados para recibir una atención especializada de su patología pues esté tratada y reciba una terapia no farmacológica como es la que Afavir presta a través de la estimulación. La asociación Elige Vida pone en marcha una intervención social con adicciones. El proyecto consiste en proporcionar un servicio de información, sensibilización, atención y acompañamiento a población con problemas relacionados con las adicciones que afecten tanto de forma directa como indirecta en la persona. La intervención será realizada a nivel individual, familiar y grupal por personal especializado. Ahora mismo estamos desarrollando un proyecto de intervención social con personas que se encuentran en situación problemática con el mundo de las drogodependencias pero bueno, intentamos ir un poquito más allá y no solo tratar con personas que estén afectadas por una dependencia a una sustancia sino también a dependencias emocionales y pues estamos ofreciendo desde la asociación servicios de acompañamiento emocional, sensibilización, prevención y un poco también pues nuestro objetivo principal es de quitar la estigmatización tan grande que tienen las personas con este problema que al final es algo por lo que toda la familia pasamos entonces bueno, un poquito estamos ahí en esa lucha. En el caso de Manos Inteligentes de Villacarrillo se financia por parte de la Fundación Caja Rural el programa de fisioterapia aplicada a la discapacidad con este proyecto se ofrecen sesiones de fisioterapia individualizadas a personas con discapacidad intelectual a través de la fisioterapia se intenta promover mantener y aumentar el bienestar físico emocional y psicológico y la calidad de vida favoreciendo la autonomía y el mantenimiento de sus capacidades trata de la fisio para darle a las personas con discapacidad porque los padres pues no tenemos recursos para darle esto si no fuera por la caja rural pues no podríamos dárselo entonces los padres aportamos la asociación aporta el 25% y la caja rural el 75% entonces pues les doy las gracias a los de la caja rural porque sin ellos no podría ser de darle esta ayuda de fisioterapia para las personas con discapacidad que hay muchas en el centro y es medio año lo que les damos la convocatoria rural solidaria tiene como objetivo impulsar y promover actividades y proyectos desarrollados por entidades sin ánimo de lucro que trabajen con personas afectadas por cualquier discapacidad que sufran enfermedad crónica o adicción prestando especial atención a aquellas intervenciones que se produzcan en medios rurales más alejados de grandes núcleos que tengan más servicios disponibles para este tipo de personas se ha hecho también lo propio entre la asociación medina celi de torre pero gil y la fundación caja rural para impulsar el proyecto juntos por la diversidad una iniciativa que pretende proporcionar a las personas con diversidad funcional una atención a través del desarrollo de programas formativo ocupacionales de ajuste personal y social así como del ámbito de la salud se pretende conseguir el mayor desarrollo posible de estas personas a través del aprendizaje de conocimientos y habilidades que incrementen sus competencias corte la convocatoria rural solidaria tiene como objetivo impulsar y promover actividades y proyectos desarrollados por entidades sin ánimo de lucro que trabajen con personas afectadas por cualquier discapacidad que sufran enfermedad crónica o adicción prestando especial atención a aquellas intervenciones que se producen en medios rurales nosotros tenemos un convenio que muchos años llevamos haciéndolo con la fundación caja rural donde ellos nos financian parte de las actividades que hacemos todas las tardes las que tenemos aquí entonces concretamente el año pasado no tuvimos porque algunos años si nos dan y otros no pero este año nos están dando y es bastante importante nos dan una subvención de 2.700 euros nos viene genial porque los recursos son mínimos la administración está muy jodida de dinero y la aportación que hacen ellos es bastante importante quizás que sea la aportación mayor que tengamos nosotros fuera de las administraciones la empresa mixta del agua Somajasa celebra el día internacional del agua lo ha hecho con actividades potenciando la importancia de realizar su uso bajo criterios de responsabilidad sostenibilidad y solidaridad Somajasa con motivo del día mundial del agua se suma al lema de Naciones Unidas sobre la importancia del agua y acelerando el cambio Juan Fernández gerente de Somajasa ha destacado los principales objetivos marcados por la propia empresa en los próximos años Los objetivos que tiene Somajasa de cara al próximo año son unos objetivos comunes que tenemos a nivel internacional que la disponibilidad de servicios de abastecimiento y saneamiento que este servicio se pueda prestar a todo el mundo y que este servicio cada vez se pueda tecnificar más que para eso estamos participando ahora que próximamente se va a conceder la ayuda del gobierno de los PERTE y sobre todo que haya más claridad más transparencia tanto en los datos que tenemos nosotros como en el uso que hacemos para que la población pueda compartir todo ese conocimiento con nosotros que se investigue cada vez más en los diferentes usos del agua por ejemplo el poder regenerar toda el agua que tenemos detrás nuestra que es un agua residual poderla transformar de nuevo en agua potable en cómo podemos ahorrar más sobre todo en la agricultura que todavía le quedan unos pasos que dar para que ese consumo del 80% que tienen que tienen de toda la masa de agua el 80% se destina a la agricultura pues que se restrinja el consumo que se aproveche lo máximo posible con tríacos por goteo y con otras seriedades Uno de los objetivos de la ONU es potenciar la importancia de realizar el uso del agua bajo criterios de responsabilidad solidaridad concienciación y sostenibilidad Uno de los objetivos de la ONU es la solidaridad entre territorios y es la alianza de civilización el que se pueda llegar a acuerdos el que se pueda distribuir el agua de forma homogénea para todo el mundo en que se pueda controlar toda el agua el que haya una colaboración eficaz para poder facilitar entre todos los que tenemos más ayuda a los que no tienen nada y en definitiva el que seamos sociedades completamente transparentes y completamente útiles cada vez más útiles a la población y cada vez más útiles al gobierno a nuestros ayuntamientos como el ayuntamiento de Andújar a nuestras provincias y a todos que seamos un recurso para que puedan usarnos el principal objetivo de la empresa mixta Somajasa es proporcionar la máxima calidad al agua y ofrecer un excelente servicio y en las últimas horas se han presentado en las instalaciones de Bujarcai en el parque empresarial nuevo Jaén el Auja Racing Team un equipo de carrera surgido en Jaén y promovido por el piloto cazorleño Fidel Castillo el objetivo más cercano es competir en el inminente rally TT Jaén Mar de Olivos en su quinta edición así como el campeonato de España el europeo de baja cross country e incluso por qué no llegar al Dakar además durante el acto se daba a conocer la nueva imagen del equipo y el origen de este proyecto universitario con el que se pretende llegar muy lejos apoyando al piloto jienense que tenemos aquí a nuestro lado a Fidel Castillo y bueno pues contentísimo de sus éxitos de sus logros y como no podía ser de otra forma ante la llamada a esta presentación del equipo pues aquí estamos en esta casa en una casa que es la casa de unos amigos aparte de eso y bueno pues a desearle muchísimos éxitos ya no solo en lo deportivo que bueno que ya los tiene que lo hemos podido ver pilotando para Ferrari pilotando para Lamborghini sino también pues que bueno pues sus éxitos académicos una trayectoria importantísima a nivel académica también y todo eso pues en resumen lo que nos lleva es a poder disfrutar aquí en Jaén de lo que va a ser un futuro campeón porque su juventud permite que tenga mucha preparación y se vaya preparando y consiga pues llegar muy alto en el mundo del motor pues muy contento de estar aquí en Jaén para la presentación de este nuevo equipo me cambio de disciplina cambio al Rally Ride con un equipo nuevo que se ha creado hace poco en Madrid muy contento de que hayan confiado en mí para este nuevo proyecto y bueno la verdad que insistí mucho en traerme la presentación aquí en Jaén porque me hacía mucha ilusión estar en casa estar con la familia presentar en Jaén un equipo que creo que va a dar que hablar creo que es una estructura que se ha creado hace muy poco pero muy sólida y bueno nos estrenamos este fin de semana en el Rally Mar de Olivos aquí en Jaén y esperamos dar el máximo y que la gente disfrute de este deporte En Quesada se ha inaugurado hoy una exposición en el Museo Zabaleta Miguel Hernández de la fotógrafa Beatriz Navarro bajo el título Elche Miradas Externas La exposición de la artista ilícita Beatriz Navarro ya fallecida ha sido presentada por la concejala de Cultura de Elche Marga Antón en el Museo Rafael Zabaleta Miguel Hernández de Quesada Miradas Eternas sumerge al espectador en un universo lleno de sensibilidad y calidad artística de la fotógrafa pone de relieve los patrimonios de la humanidad de Elche Toulouse y Jaca con todos sus matices y colores y se convierten en una eficaz proyección de las ciudades para todo el mundo Es una serie de fotografías 40 fotografías de Beatriz Navarro que es una fotógrafa que desgraciadamente nos dejó hace unos años y en las fotografías podemos ver lo que significa Elche sus parajes naturales sus patrimonios de la humanidad el misterio y el palmedal y también sus tradiciones con estas 40 imágenes queremos compartir con nuestras ciudades hermanadas tan importantes como Toulouse Jaca y Quesada nuestro patrimonio y de una forma muy gráfica yo creo que todos los habitantes de Quesada van a entender qué es Elche y yo estoy convencida de que van a querer venir a visitarnos dentro de muy poco para mí es un reto personal porque nada más empezaba la legislatura el alcalde Carlos González me pidió que renovara o recuperara el intercambio cultural con las ciudades hermanadas y esta ha sido mi manera de acercar la ciudad aquí a Elche y sobre todo para mí es muy importante el intercambio cultural que tenemos pudimos disfrutar de la exposición Verso sobre Lienzo las maravillosas obras de Zabaleta ligadas a Miguel Hernández en la orden tercera en nuestra sala de expositiva en Elche hace yo creo que un año fue un éxito todo el mundo apreció en Elche esa simbiosis mágica que existe entre Zabaleta y Miguel Hernández y teníamos que responder a su vez con algo que hablara de nuestra ciudad y yo creo que en estas 40 imágenes es nuestra forma de poner a Elche a vuestra disposición invitaros a venir a que nos visitéis La concejala de Cultura ha recordado la exposición que ya tuvieron en Elche sobre Zabaleta y Miguel Hernández Verso sobre Lienzo y ahora con esta exposición reflejan la buena relación y el intercambio cultural entre Quesada y Elche A nosotros nos gusta mucho esta exposición se da la mano con una exposición que llevamos de Zabaleta a la propia ciudad hace unos meses y ahora ellos nos reciben o dan ese agradecimiento con esta exposición de sus tradiciones para que el pueblo de Quesada conozca aún más lo que es Elche y lo que son sus tradiciones y sus gentes pero también espacios importantísimos y de reconocidos y declarados de interés turístico patrimonio de la humanidad como es por ejemplo sus palmerales pero de todas esas tradiciones que vemos que nos asemejamos más como sociedad y como población de lo que creemos agradecer al Ayuntamiento de Elche agradecer a la concejal de Cultura Marga que venga aquí a hacer esta presentación que haya hecho ese viaje y para nosotros Unplaza seguir trabajando en el entorno cultural y seguir trabajando en afianzar lazos culturales con el Levante Español para el alcalde de Quesada José Luis Vilchez es una importante dimensión cultural de dos municipios hermanados unidos por las figuras de Miguel Hernández y Josefina Manresa La Caja Rural de Jaén patrocina El Tiempo Buenas tardes de cara mañana en la provincia de Jaén tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas a partir de la tarde con temperaturas sin grandes cambios quedándose en valores de 28 grados de máxima en Dújar 26 en Linares 25 en Jaén 24 en Cazorla V de Villacarrillo o 23 en Alcalá Real el viento será flojo variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Nos marchamos ya con imágenes del Vía Crucis realizado este pasado fin de semana por la cofradía de la sentencia en Úbeda antesala a una nueva entrega esta noche de paso a paso en esta casa volvemos mañana con más actualidad gracias por estar ahí en la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!